¡Combate! ¿Lesionados en combate? Pues sí, tenemos algunos chicos abollados, y por eso hoy llega la abuelucha. ¿Pero quiénes están afectados? Fercho es uno de ellos, que está con su lesión. Tufiño que se esfuerza y utiliza su rapidez para ganar. También está en lista nuestro amigo John Alex, que con su hombro siempre tiene problemas. Y yo, David Naula, que también estoy en la lista. Pero las mujeres no se quedan atrás, y Fabiana es una de ellas. Y para no perder la costumbre, Grace. Hoy nos recuperaremos gracias a la abuelucha. ¡Combate! Los gurús visitaron la capital de los ecuatorianos. ¡Qué locuras, sorpresas o problemas nos traerán! ¿Qué se les ha de ver ocurrido a cada uno de ellos? ¡En breve lo sabremos! ¡El combate es real!